Fundación 11 y Estrella Galicia unen sus fuerzas para impulsar el empleo de las personas con discapacidad. Ambas entidades han firmado un compenio inserta por el que la compañía gallega se compromete a incorporar a trabajadores con discapacidad a su plantilla. Se convierte así en un referente para el resto de empresas. Nosotros tratamos de, tenemos unos cuantos miles de empresas que colaboran con nosotros, pero hay una serie de empresas que son tractoras, que son empresas líderes en su sector y la verdad es que Estrella Galicia lo es y nos parece muy importante que el ejemplo de que una gran empresa como esta, exitosa, que le va bien, solo a las empresas líderes pueden hacer este tipo de programas con éxito, obviamente porque tienen la capacidad y la energía para poder hacerlo, pues que ejerza ese papel de liderazgo para otras muchas empresas, pymes, incluso distribuidores a veces, que pueden ver que la matriz hace eso, pues puede ser un elemento importante. Fundación 11 prestará su asesoramiento experto e Inserta Empleo será la encargada de preseleccionar a los candidatos más idóneos para la empresa gallega. Serán como mínimo 30 personas con discapacidad en los próximos cinco años. Corporar a personas con discapacidad, asesorarles en los temas de accesibilidad cuando lo necesiten y en general promover. Es una empresa también comprometida, líder en lo que hace y líder en lo que se compromete. Y generalmente el que es líder y el que es bueno en algo lo es en más cosas, ellos lo son en compromiso, en cerveza, y en este caso también en compromiso social. Las dos organizaciones pondrán en marcha proyectos de formación y cualificación de estos trabajadores, así como de sensibilización social. También fomentarán las compras responsables y la inclusión de la discapacidad en sus estrategias de responsabilidad social. Con esta firma la Corporación Hijos de Rivera también se adhiere al foro Inserta Responsable. Para nosotros es un convenio obligado, es un convenio de integrar a personas con discapacidad en nuestra compañía. Nos adherimos al programa Inserta y después por medio de los requerimientos que vayamos haciendo buscar los perfiles más adecuados para que encajen en nuestra compañía y que colaboremos en lo que podamos con este colectivo. Esta es un poco la base. Este acuerdo se enmarca en los programas operativos de inclusión social y de la economía social y de empleo juvenil que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.